Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Angie Saiz y ya saben que los invito a que se suscriban a mi canal, denle clic en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Abajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales y al finalizar también. Y recuerden que en el único lugar donde contesto mensajes acerca de las cosas que hago a distancia y presenciales, las sanaciones, las limpias, los divorcios energéticos, los rituales de cumpleaños, las lecturas de vidas pasadas, de tarot, todo es en el rincón de la hechicera para que ahí me estén mandando mensajes. Hoy les voy a contestar varias dudas que tienen acerca de las limpias, acerca de la magia, de los hechizos, de la brujería, porque me escriben mucho. Ya he hecho videos acerca de esto, pero veo que todavía no les ha quedado muy claro. Me preguntan que si una limpia dura de por vida y les he dicho no. No hay ninguna limpia que sea de por vida. Imagínense por ejemplo que ustedes se bañaran una vez y ya nunca más. La energía es igual. Cada acción, cada pensamiento, lo que comemos, los lugares a donde vamos, las personas con las que nos rodeamos, las que van a nuestra casa, nosotros que vayamos a otro lugar, siempre todo tiene una vibración y nos vamos llenando de todo eso. Por lo general, nos llenamos de lo feo, no de lo bueno. Piensen, vamos caminando, nos embarramos un chicle, algo de un perro, cosas feas. No nos embarramos dinero, amor, salud, prosperidad. Entonces, recuerden que si estamos en una vibración baja, nos vamos a enfermar de muchas cosas y se nos va a pegar esa energía negativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, al limpiarse? Es bien importante saber pedir, así como pedir cosas que lleguen, como pedir cosas que se vayan. Porque a veces, por ejemplo, en una sanación, que es una forma de atraer y de sanar todo, si ustedes piden de repente, por ejemplo, como ahorita poder liberar todas mis cuentas y pagar todo, les van a cobrar todo de volada y a lo mejor no van a tener para pagarlo. Si en una limpia, igual, porque a veces lo piden al revés y yo les digo, aprendan a pedir cuándo es momento de atraer, cuándo es momento de sanar y cuándo es momento de eliminar y cómo lo van a pedir para que no se contraponga lo que ustedes hayan pedido de cualquiera de las dos y sea algo que salga al revés. Muchas veces también dicen, oye, yo ya quiero dejar mi trabajo, ya quiero otro porque este estoy fastidiado. A lo mejor los van a correr y no los van a liquidar y se van a quedar sin trabajo. También me preguntan, oye, si yo ya me hice un divorcio energético, ¿por qué no encuentro pareja? Porque un divorcio energético no es para que encuentres a alguien, es para que tú elimines esas energías que te impiden que llegue alguien, pero te va a llegar en el momento que tú estés preparado y cuando esa persona ya esté preparada para ti. También no es de que, ah, ya me hice una limpia y mañana encuentro trabajo, mañana vendo mi casa, porque todas las cosas llevan un proceso. Hasta para hacer un agua de limón lleva un proceso. Todo tiene que tener un tiempo. Hay veces que sí podemos tratar de que las cosas se muevan más rápido dependiendo de nuestras acciones, nuestras decisiones y las cosas de cómo lo hagamos y el camino que busquemos para poder lograr nuestras metas. Por eso siempre les digo que es súper importante, si saben a dónde ir, saben la dirección del destino de su vida o del lugar de la meta, van a poder llegar. Si no la saben, van a dar vueltas a la redonda y no van a poder concretar nada. Cuando vienen a hacerse una limpia, me preguntan, oye, ¿hay consecuencias? No es que haya consecuencias. Al mover la energía se mueve todo. Cuando hay enfermedades ocultas, cuando hay problemas ocultos, cuando haya algo que les va a causar algún daño, esto hace que salga. Porque si ustedes piden que se vaya todo lo negativo, todo eso negativo que les impide que ustedes estén bien, eso se va a liberar. Al igual en una sanación, si ustedes están enfermos de algo y todavía no se los han detectado y es algo que les está haciendo ahí ruido en el cuerpo y después se va a manifestar en algo más fuerte, también va a salir. Recuerden que todas las emociones, todas, 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 cuando se bloquean, se convierten en enfermedades. Cuando ya están en alguna parte de nuestro cuerpo, es porque nuestro cuerpo ya explotó y dijo, ya no más. Y en esa parte fue cuando ya hizo como el boom. Entonces es muy importante estarnos checando, estarnos viendo, esténse limpiando constantemente. Se pueden estar limpiando ustedes en su casa diario, con velas, con inciensos. Tengo muchos videos donde les he enseñado cómo voy a subir otros más, pero es importante que estén moviendo esa energía. No se queden así, no se queden con que ya me la hice hace un mes, hace tres, hace un año y ya no se hagan ninguna más. Entonces, bueno, voy poco a poco contestando todas sus dudas. Gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias. Espero que estén teniendo un gran, gran día y ya saben que los quiero mucho. Gracias por ver el video.